Nuestra convocatoria, nuestra convocatoria para nuestro gran cabildo plurinacional de las organizaciones sociales en defensa de la democracia, la soberanía y la recuperación de la dignidad de los pueblos y el instrumento político. Bueno, esta es una decisión que se ha tomado no solamente como confederación, sino también en ampliados que hemos tenido con nuestras organizaciones matrices. Bueno, en conclusión se decide realizar este cabildo para unificar a todas nuestras organizaciones, a todos nuestros departamentos para que el día 17 nos podamos concentrar en el alto para definir de alguna forma el destino de nuestro instrumento. Bueno, yo voy a pasar también a la parte de lo que es mi comisión que ha estado encargada de llevar la documentación a donde corresponde para que ya de aquí en adelante esto se haga oficial. Bueno, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos cumpliendo el mandato del pacto de unidad ha lanzado ya la gran convocatoria al gran cabildo que se va a efectuar el día 17 de octubre, justo para levantar las banderas de octubre. El gran cabildo plurinacional de las organizaciones sociales en defensa de la democracia, la soberanía y la recuperación de la dignidad de los pueblos y el instrumento político. Poder, tierra y territorio, dice el cabildo. El cabildo está convocando a todas las organizaciones sociales, a todos los hermanos, gremiales, faviles, trabajadores, campesinos y todo el pueblo en general para refundar y discutir el tema del instrumento político de la soberanía de los pueblos. Pero a la vez también de levantar y hacer una agenda que nos permita reconstituir y profundizar el Estado plurinacional y profundizar también el instrumento político. Este cabildo es un empleado abierto, democrático, para poder dialogar entre todos, entre todos y todas. Y este cabildo está convocatoria y se ha lanzado a nivel de todas las organizaciones sociales conforme ha dicho el pacto de unidad.